Hola amigos, ahora estoy en el Clips Bridget y esto está hermoso es un puente que está a la orilla de una montaña les voy a enseñar un poquito y aquí ven, es una... wow, una vez hermosa aquí puedes ver, si tienes suerte, puedes ver ballenas, tiburones, delfines nadando es un puente de 45 kilómetros